En el Perú Estamos viviendo la nueva era En su música Por sus voces Por el talento de su gente Y orgullosamente Presentamos A la amor romántica de compapata Bandarita, bandarita, bandarita flores Eso Y su marico musical Con su ritmo y sabor Los claveres del amor De tarde por mi joven no me enamoré Tal vez por mi joven tú me lo ciané Tal vez por mi joven tú me enamoré Tal vez por mi joven tú me lo ciané Ahora sí me equivoqué Tú no mereces los besos que yo te di Ahora sí me equivoqué Tú no mereces los besos que yo te di Ahora sí me equivoqué Tú no mereces los besos que yo te di Enamorarme de ti Enamorarme de ti Fue mi error No te preocupes Margarita Los errores en la vida Los errores en la vida y el amor Nos enseñan Cada día Nos equivocamos menos Tomando muchas cervezas te olvidaré En brazos de otro cariño te olvidaré Tomando muchas cervezas te olvidaré En brazos de otro cariño te olvidaré ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho a reclamar ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Tú ya no tienes derecho a reclamar Olvídate, 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 blajito Ya perdiste, ya fuiste Como las flores más bonitas Yo te entregué toda mi hermosura Mal jardinero resultaste Como has maltratado mi cariño Como las flores más bonitas Yo te entregué toda mi hermosura Mal jardinero resultaste Como has maltratado mi cariño Ya ves, ya ves No sirves para jardinero Mejor anda, vete de bombero Para eso sí estás bueno Escucha, escucha Y baila así Y gozase Con los claveres del amor Con la garantía De Castillo Records Buena Rubén Castillo Los amigos de Canchis Como baila Como baila Justo Torres Arriba el Cusco Movidito Movidito, movidito Qué bonito, qué bonito Sigue, sigue Ay, 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 corazón Eso te pasa por suspirar Sin razón Sin razón Sin razón Así es Así es